Pai de limón super fácil y rico para hacer Los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes 4 huevos También vas a necesitar una cucharadita de polvo de horneal, polvo roya 3 tazas de azúcar 100 gramos de mantequilla 1 taza de harina sin polvo de horneal Porque le vamos a echar polvo de horneal Bueno, lo primero que vas a hacer, el primer paso, porque lo dividí como en 3 pasos El primer paso es hacer la masa, que es tomar la mantequilla, los 100 gramos y 1 taza de azúcar Yo te pedí 3 tazas de azúcar, pero para la masa vas a usar solamente una Las otras 2 son para el merengue Así que ahí echamos la taza de azúcar 200 más o menos de azúcar, una taza más o menos Y los 100 gramos de mantequilla Esto comenzamos a revolverlo con la cuchara Esto es muy fácil, lo revolvemos bien con la cucharita Y comenzamos a hacer la masa También vas a agregar la harina Una taza de harina sin polvo de horneal Si tiene polvo, no le agregues la cuchara de polvo de horneal Ya, porque ya lo tiene Pero esta harina no tenía polvo, así que yo tuve que echarle una cucharadita de polvo de horneal Y ahí le eché una cucharadita de polvo de horneal Ahí está mi cucharadita de polvo Polvo royal, polvo de horneal Ahí está Y comienzo a revolverlo nuevamente La masa es súper fácil de hacer Y le agrego un huevo Yo pedí en la receta 4 huevos En la receta salen 4 huevos Pero para la masa solamente usas uno solo Los otros 3 los vas a guardar ¿Ya? Ahí está Y comienzo a revolver La masa tiene que quedar como tipo Yo digo tipo plasticina Ahí me doy cuenta que la masa está buena Que no se me pegan los dedos Y que es fácil de moldear ¿Ya? Después Vas a tomar la masa, tocarla Y si está buena la vas a poner en un molde El molde debe tener mantequilla Enmantequillarlo bien Y ahí tú vas poniendo la masa Y la vas aplastando Y la vas amoldando ¿Ya? De nuestro país Esto es bastante fácil Yo bueno, estoy con una mano grabando Por eso se ve solamente una manito ¿Ya? Y la idea es que lo aplastes bien Y lo vayas amoldando Esta masa Va al horno 10 a 15 minutos Un horno medio bajo ¿Ya? Y mientras tú Lleves la masa al horno 10 a 15 minutos en el horno medio bajo Vas a preparar El relleno Que es el segundo paso ¿Cierto? Aquí está El segundo paso ¿Ves que nos quedan 3 huevos? Ya De los 3 huevos yo los separé Y saqué las yemas Las 3 yemas Solamente En un bol Le agregas La leche condensada Que es maravillosa Ahí está La leche condensada Y lo que me faltaba En la receta al principio Es el jugo de limón Que es lo más importante Yo eché acá Jugo de limón Como una tacita de café Como una tacita pequeña Como 4 limones Del jugo de limón 4 limones más o menos Ahí lo eché Lo eché con un colador Para que no No caiga nada Y de pepa Y cosas raras Usé solamente 4 limones Y me dio como una tacita ¿Ya? Si quieres echarle más Puede ser Y Esto se revuelve Son las 3 yemas La leche condensada Y el jugo de limón Nada más Este es El segundo paso Hacer el relleno Y revolverlo Recuerda que la masa Está 10 minutos Mientras tú haces esto En el horno La retiras Deja que Se frío un poquito Y cuando esté listo Este relleno Tú lo pones encima ¿Ya? Ahí está Lo revolvemos bien Yo lo hice Esto con un tenedor ¿Ya? Muy rico esto Realmente Y si está usted En invierno Tomarse esto Con una tacita de café Maravilloso Después del trabajo ¿Cierto? Ahí está La masa Que yo metí al horno Yo la pinché Un poquito Con unos tenedores Y ahí le agrego El relleno De la leche condensada Las 3 yemas Y el jugo de limón Eso lo mezclé Y este es el relleno Y lo echamos Encimita ¿Ya? Se esparce bien Por encima Y esto Se lleva 10 minutos Más en el horno 10-15 minutos El mismo horno medio ¿Ya? Y mientras esto se hace Va a ser el tercer paso Que es el último Que es hacer el merengue ¿Ya? El pay de limón Es como 3 pasos Yo lo dividí en 3 pasos A mí me costaba Como un poco Saber Cómo hacerlo Pero yo lo hice ya 3 pasos La masa El relleno Y el tercer paso Que es el que te estoy mostrando Ahora es hacer el merengue Con las 3 claras de huevos Que nos quedaron Hacemos el merengue Por eso son un total De 4 huevos Un huevo entero Para la masa 3 yemas Para el relleno Y las 3 claras Que quedaron Para el merengue Y le agregas Las 2 tazas de azúcar ¿Ves que yo había dicho 3 tazas de azúcar? Una para la masa Y las otras 2 Te sirven para el merengue Si tú quieres Echarle menos azúcar Porque no eres bueno Para tanta azúcar Puedes echarle Un poquito menos ¿Ya? Una taza Una taza y media Una vez hecho El merengue Que quede bien nieve Bien Ahí espesote Lo agregamos Encima De Nuestro pay Recuerda que ya Después de 10 minutos Con la leche condensada Se mete al horno Y después lo retiras Ahí tú le agregas El merengue Lo puedes agregar Con una manga pastelera O con una bolsita O con la cuchara Como lo estoy haciendo Yo en este caso Esto es muy fácil Es muy rico de hacer Yo no me demore mucho Casi nada Porque mientras Se iba metiendo El pay al horno Yo iba haciendo Los otros pasos El relleno Y el merengue Esto después Que tú eches Todo el merengue Sobre este pay Este va 8 o 10 minutos Más Al horno Básicamente Para dorar El merengue Ya Para que quede doradito Nada más Esta receta Es muy fácil De hacer Ya Lo que importante Que tienes que recordar Que va 3 veces El pay al horno La última Va de 8 a 10 minutos Es más que nada Como digo Para que se dore El merengue Es fácil de hacer Es muy rico Espero que les guste El video Denle like Suscríbanse Comenten Les dejo mi twitter E instagram Para que me sigan Y yo los sigo a ustedes ¿Ya? Espero que les guste Muchas gracias Chao Y yo los sigo a los sigo a los sigo a las